Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo ganar dinero súper fácil y rápido y a la vez subir nivel con vuestros vecinos de Disney y Dreamlight Valley y así pues nos hacemos ricos y con el dinero podemos comprar un montón de cosas que es muy útil os voy a enseñar cómo lo hago yo que no lo he hecho todavía para ponerlo en este vídeo aquí estoy en mi casa, voy a empezar por las cosas básicas vamos a ir plantando en un huerto un montón de plantas así que yo recomiendo que nada va a salir de vuestra casa tengáis el huerto para que así cuando os quedéis sin energía entráis en casa un momento y salís y ya la habéis recuperado toda, ahora os lo voy a enseñar todo entonces pues yo decidí hacer el huerto aquí delante y ya lo tengo todo preparado para plantar tengo aquí en el inventario 53 zanahorias que plantar incluso me van a sobrar así que nada veréis vamos a plantar todas otra cosa importante también es aumentar la tiendecita esta de Goofy al máximo que no es tan caro esto vale como unas mil monedas y luego unas dos mil al máximo para que nos venda todo y conseguir que nos venda las semillas de zanahoria comprar, como vemos él nos vende las semillas de zanahoria vale a 10 vale las zanahorias en las hortalizas que más beneficio da igualmente más adelante es lo que haremos otras que también están bastante bien como el tomate lo que así para al inicio del juego yo creo que plantando zanahorias es como más dinero se gana y es lo que voy a hacer que yo ya estoy preparada vale antes de ponernos a plantar voy a decirle a Miki que me acompañe cuando alcanzas el nivel 2 con un vecino te puede acompañar a hacer tareas y tú le eliges pues con qué tareas sube más amistad pues pescando, recolectando, plantando hortalizas y recogiendo las cosas y cosechando entonces le voy a decir vamos a quedar y aquí me sale el icono de plantita porque yo a Miki le puse que ganara más amistad ayudándome con el huerto porque como a él le gustaba pues le puse eso entonces esto es muy importante porque también subirá mucho de nivel a la vez que conseguiremos plantar las zanahorias me encantaría, muy bien me acompaña además he tenido mucha suerte porque si está lloviendo genial y no tengo que regar las zanahorias ni nada voy a ponerme aquí a plantar, plantar semilla si mantengo apretado va plantando varias de golpe además mira las planta todas solas, yo mantengo apretado y ya está y como veis cada vez que voy plantando las plantas en línea recta y a Miki le sube la amistad un montón cada estrella rosa que le sale es que le está subiendo la amistad vale ahora me he quedado sin energía entonces lo que voy a hacer es entrar en casa un momento para recuperar energía y acabar de plantar mi compañera tortuga me sigue a todos lados, es buenísima muy bien ya he plantado todas las zanahorias vale he hecho agujeros ya para plantar absolutamente todas entonces me quedan, me han sobrado solo dos ahora sí que sí porque quiero que el huerto quede también así o sea así simétrico así que voy a esperarme a que crezcan todas os dejaré también abajo en la descripción un excel que compara los precios de distintas hortalizas y cosas que puedes plantar el precio de compra y de venta yo os lo voy a enseñar con la zanahoria pero eso lo ha hecho gente y pues está os lo voy a compartir ese excel que está puesto lo encontrado en reddit y me parece que puede ir muy bien también por si os apetece desbloqueáis los tomates si queréis plantarlos porque os creéis que tarda menos o lo que sea mirad veis en Miki yo tengo puesto cultivar y dice tu acompañante puede encontrar más cultivos al cosechar o sea lo importante de esto él ha subido un poco de nivel mientras plantábamos pero sobre todo ahora cuando coseche va a subir el doble además me va a dar como el doble de zanahorias cosechadas gracias al bonus de amistad este que tiene por ejemplo en Gufi lo tengo puesto con pesca y en Gilito lo tengo puesto con extracción de minerales entonces así los consigues los tres primeros a nivel 5 antes que también es importante para una misión y avanzar en la historia vale se han secado ahora y ha parado de llover así que tengo que regarlas otra vez todas vale después de media hora bueno como unos 20 minutos están empezando ya a salirme las zanahorias mirad mira como salen entonces ahora le he dicho a Miki que me acompañe me siga acompañando y voy a cosecharlas para que veáis como les sube la amistad ves que le salen tres estrellas en vez de una cada vez que estoy cosechando porque él lo tengo puesto para que me ayude a cosechar y además no para de tirarme zanahorias al lado o sea me las duplica como veis me está tirando nuevas zanahorias ahí al lado o sea todas esas son zanahorias por dos porque como él le va genial pues sale ula ula vale tengo que ir rápido a coger todas estas esto pasa a veces que te salen unas y tienes un tiempo para cogerlas y te sale ¿dónde está la otra? vale no lo he conseguido genial bueno te sale un cofre dorado vale en teoría pero no lo he conseguido pero habéis visto cuántas me suelta venga va y así pues sube de nivel rapidísimo Merlín está ahí mirando no sé por qué pero o sea es que suben rapidísimo eh mira cuántas me da Dios se me está tirando un montón de zanahorias o sea vamos a tener había plantado unas 80 vale yo pues vamos a ver cuántas consigo porque madre mía me está dando una locura de zanahorias ha subido nivel 6 veis entonces también te da como más cultivos al cosechar además o sea esto también incrementa es una locura cultivar nivel 6 vale y ahora vamos a venderla porque me sigue Merlín también porque tengo una misión creo vender creo que no te entiendo vale recordamos que la semilla se compra por 10 vale pues yo vendo una zanahoria por 44 entonces con esta cosecha de ahora que hemos sacado 100 zanahorias 20 más ah no 125 Dios o sea he plantado 80 y saco 125 gracias a Miki y consigo 5500 o sea es una locura esto os facilísimo conseguir dinero con esto nada tardan 15 minutos en crecer veis por ejemplo las frambuesas se venden por 21 que no está mal también lo voy a vender o sea vender cosas nunca viene mal las manzanas pero nada que ver como eso los plátanos por 29 entonces como habéis visto esta es una muy buena manera pero ahora voy a decirle al Goofy que me siga porque hay otra manera también de ganar dinero bastante rápido y fácil vamos a quedar Goofy me ayuda a mí en la pesca en este caso entonces tú cuando vas aquí a pescar por ejemplo hay burbujitas en este caso tengo unas amarillas que en teoría son mejores que las blancas madre mía está todo el mundo aquí mirando un pez gato y a veces Goofy te lo tira por duplicado a veces no pero a veces sí porque me ayuda vamos a pescar aquí también vale una trucha arcoiris mira me ha tirado otra trucha arcoiris ves te las duplica porque me ayuda en la pesca y vamos a vender pescados porque también se venden bastante bien si las burbujitas son azules creo que también es muy bueno eso porque hay algunos peces que se venden muy caros os lo voy a enseñar que tengo algunos en el inventario por ejemplo el besugo se vende por 600 que está súper bien la lubina pues como en el animal crossing por 25 pero bueno mira si las vendo todas al final pues ya está la trucha arcoiris por 50 ni tan mal y el pez gato también se vende por 550 hay algunos peces que se venden por 500 600 que eso está muy bien y me he sacado aquí otros 2200 así sin hacer gran cosa como habéis visto en un momento ya tengo 13.000 o sea y no tenía tantos y subes de amistad a tus compañeros que mona mini vuelve a casa mira unos azules toma otro besugo 600 más porfa gufi duplícamelo si let's go pues me he sacado ahora en un segundo 1200 de dinero habéis visto nada pescando un pez en las azules o sea super fácil entonces que podemos hacer con el dinero pues por ejemplo ampliar nuestra casa es como top nook este tío vale siempre quiere que le des dinero entonces mejorar mi casa vale solo 2000 por ejemplo irá siendo cada vez más caro pero bueno vas mejorándola mira ahora ya no tengo las ventanas hechas polvo por ejemplo vale la siguiente ampliación vale 20.000 ya aquí dentro de casa podemos ampliar la habitación por ejemplo que yo la hice más grande mi habitación principal y luego también podemos añadir estancias déjame ampliar entonces puedo añadir una estancia y me vale bastante barato como veis 3000 solo hacer una habitación de 10x10 2000 una de 8x8 le puedo poner por ejemplo habitación dormitorio lo voy a hacer de 8x8 y otra cosa muy útil también además de cosas varias que te puedes comprar en la tienda de gilito magpato obviamente es ampliar el inventario que vale también 20.000 la segunda vez porque yo ya le he ampliado una por 2000 pero con esta manera de conseguir dinero pues si estás jugando un rato enseguida ya lo consigues o sea no te cuesta nada para ampliar la casa que os deje ampliar hay todo esto hay que seguir las misiones de gilito magpato siempre que quieras ampliar algo es gilito el que le tienes que pagar porque es como el tom nook así que si continuáis con sus misiones os acabará diciendo de ampliar la casa a ver vamos al dormitorio uu que guay vale aquí puedes poner pues todo voy a poner la cama paredes y cosas chulas lo único que he decorado de momento era el salón vale bueno gente pues nada voy a dejar entonces el vídeo por aquí estas son como las ideas que tengo yo de cómo conseguir dinero más rápido a mí me funciona súper bien he visto que otra gente también lo hace a mí me parece que con zanahorias es una muy buena opción pero lo que os he dicho con tomates en un futuro también lo voy a poder hacer y así en general pues con lo que vosotros veáis que os da dinero es muy fácil subes la amistad de ellos te dan el doble de cosas pescar también es súper sencillo la verdad te llevas a gufi y pescas un poco y pues eso os dejaré en la descripción el link del exceleste que pone los beneficios que da cada cosecha más o menos y lo que tarda en crecer pues si os interesa y nada espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y y Gracias por ver el video.